Vamos a pasar a los temas románticos a ritmo de Convisita Saludando a toda la bonita gente de casa Esperamos se encuentren bien, les mandamos un cordial saludo Sus amigos de Grupo Reactor Ahí le va, para todos los adoloridos Solo un día chiquitita Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones tu días que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes no no quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Y después de ese día, tú ya no querrás irte Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, me leí de a mí, solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes no te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es de mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Váyanla, bonito A todas las bonitas, solo un día, chiquitita